En virtud de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, la Universidad Autónoma de Yucatán informó que se modificarán las fechas del primer periodo del proceso de selección a los programas de posgrado. Los plazos modificados fueron únicamente del primer periodo para aspirantes de nacionalidad mexicana y extranjera, quedando de la siguiente manera. El registro en línea y pago de derechos es del 17 de febrero al 15 de mayo. La impresión del comprobante de registro será del 9 al 13 de junio. La presentación del examen 3 se realizará el 13 de junio, mientras que los resultados del proceso de selección son el 10 de agosto y la inscripción al programa se podrá hacer del 11 al 18 de agosto. Para más información pueden consultar la página web oficial de los procesos de ingreso en el sitio www.ingreso.wadi.mx. En esta misma liga se estará publicando las nuevas fechas para la aplicación del 12 en el Centro Institucional de Lenguas de la Universidad. Notivision.